¡Desencantada! ¡Buena, cariquero! ¡Hola! ¡Sí! ¡Marco Sánchez! Cómo extraño los días felices La noche de amor Que vivimos tú y yo Recuerdo Cuando nuestro amor florecía Más y más Como las flores de mi jardín Florecía más y más De pronto nuestro amor se terminó Se marchó Como las flores de mi jardín Se secaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor ¡Audio 15! ¡Venga, Daniel y Danielito! ¡A mi rosa que él siempre presenta! ¡Gosallitos! ¡Vamos a la rosa que él siempre presenta! 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 ¡Sí! Cómo extraño los días felices La noche de amor que vivimos tú y yo Recuerdo cuando nuestro amor florecía más y más Como las flores de mi jardín florecía más y más De pronto nuestro amor se terminó, se marchitó Como las flores de mi jardín se separaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor ¡Bienvenido chicos! Buenas noches Combinación de la cumbia ¡A mi amor si supieras tú! Si supieras cómo estoy sufriendo sin ti Ay amor si supieras tú, si supieras cómo son mis noches Sin ti Quisiera volar donde estés Yo es que te quiero Te quiero Quisiera volar donde estés Y es que te quiero Cariquero Cariquero Bueno lo regreso y pensamos chingos Ya ese bonito No 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 No